Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Autoridades paraguayas anunciaron el lunes que buscan a dos niñas alemanas que ingresaron al país en noviembre. Clara, de 10 años, llegó a Paraguay con su padre, Andreas Rainer Egler, y su nueva pareja. Junto con ellos viajó también la niña Lara Valentina Blank, de 11 años, hija de Ana María Egler y Philip Blank. La pareja no contaba con el permiso para sacar a las menores de Alemania, según indicó la Fiscalía paraguaya. Nosotros tenemos una tarea en la búsqueda y localización de estas menores y respectivamente de los padres que tienen difusión roja. Por lo tanto, se ha decidido, sin como ha manifestado, difundir y pedir ayuda a la ciudadanía justamente datos concretos que nos puedan indicar el paradero de las mismas, ya que tenemos también comunidades alemanas bastante cerradas. Queremos enfrentarlos y devolverles su antigua vida, donde eran felices. Yo sé, después de haber pasado tantas semanas en este maravilloso país, que los paraguayos tienen un gran corazón. Presumiblemente, la pareja pretendía vivir en alguna comunidad antivacunas de colonos alemanes en el interior de Paraguay, según señaló el abogado de la denunciante. Las menores ingresaron a Paraguay el 27 de noviembre de 2021. Fueron vistas por última vez el 19 de enero de 2022. Con el auspicio de Cintelate, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa.